Hola, para este pétalo de este girasán vamos a utilizar hilo doble, hilo cristal y comenzamos con el primer tono a la mitad del pétalo Saco mi aguja a la mitad del pétalo y vamos a comenzar a realizar líneas verticales y pasando a un lado dejando un poco de separación y volvemos a fijar en el contorno del pétalo sacamos a un lado del pétalo o de la siguiente hilera de línea que realizamos en vertical voy a realizarlo como si estuviera haciendo un abanico y voy a hacer 5 líneas a esta mitad del pétalo ya fijé mi última línea me paso a mi siguiente mitad del pétalo y voy a volver a realizar lo mismo contando también 5 líneas en total deben de ser 10 líneas porque vamos a dividir las líneas a la mitad para hacer la siguiente puntada es muy importante que la línea del medio queden dos juntas y aquí las demás deben de ir un poco al tamaño de las anteriores pero siempre contando las mismas líneas de mitad del pétalo o de cada pétalo de cada lado del pétalo ahora con un segundo tono con hilo doble también de hilo cristal vamos a dividir a la mitad del pétalo que serán 5 líneas de un lado y 5 del otro lado del pétalo vamos a pasar por encima de las 5 líneas y por abajo de las otras 5 líneas vamos a pasar de un lado para otro las vueltas que yo realicé las hice solamente al tanteo o igual pueden ir contando de 6 líneas, 8 líneas o pasar 6 veces o las veces que necesiten esto depende de que tan largo esté su pétalo pero vamos a ir pasando por encima de las 5 líneas y por abajo paso encima de un lado y encima y por abajo del otro lado y vamos a ir reduciendo una línea por cada lado cuando vayamos a hacer nuestras vueltas que necesitamos vamos a ir reduciendo un hilo aquí voy por mi primera línea aquí voy en mi segunda línea del lado izquierdo y mi segunda línea del lado derecho aquí realicé unas 8 vueltas por cada línea pero como les comento las pueden realizar las vueltas necesarias pero siempre reduciendo una línea por cada lado del pétalo aquí voy a reducir y voy por mi tercera o mi tercer hilo es como si fuera escalera aquí se va a ir pasando por abajo de los hilos y por encima una vuelta por un lado otra vuelta por el otro lado y así vamos a ir rellenando todos nuestros hilos y reduciendo un hilo por cada lado hasta llegar a los dos del medio y ya que llegamos a los dos hilos del medio igual haremos las vueltas que sean necesarias hasta llegar al pequito del pétalo y esto es lo que sería la puntada para bordar pétalos de girasoles como ven es una puntada muy rápida fácil y sencillita y te ve muy bonita para los pétalos de girasoles o cualquier pétalo aquí ya llegué a mi última vuelta y ya voy a fijar acá en el contorno ya sólo realizaré el contorno para terminar ya mis pétalos y así como ya queda terminada esta puntada en todos los pétalos de los girasoles espero que les guste la manera en como yo la borde la compartan, suscríbete y muchas gracias por visitar y ver mis videos 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 ¡Gracias!